¿Quieres saber si debes tomar clonazepam, ribotril? ¿Quieres saber si es adecuado para tu caso, si te va a provocar reacciones adversas o no? ¿Quieres saber si el clonazepam va a ser bien para tu caso de ansiedad? Quédate con nosotros, estamos con el doctor psiquiatra, por supuesto, Felipe Marino, que nos va a hablar sobre las características de este medicamento, cuándo se debe usar y si va a ser bueno para tu caso. Además, una paciente desde Nueva York nos va a contar su experiencia con el clonazepam y tiene unas preguntas, un caso muy interesante, alguien que tomó durante muchos años ese medicamento, ¿cómo se lo puede dejar? ¿Qué indicaciones va el doctor Felipe? Los especialistas. Quédate con nosotros. Recuerda también que si de pronto no tiene recursos económicos para acceder a psicoterapia, estamos rifando en este momento entre los seguidores del canal y del podcast, que tengas acceso a este curso, entonces, a esta psicoterapia. ¿Cómo puedes hacer? Te lo vamos a decir en el transcurso de este audio, de este video. Bienvenido, doctor Felipe, un honor tenerte con nosotros. Muy bien, entrando en materia ya. Los trastornos de ansiedad se usa mucho el clonazepam o ribotril. Doy los dos nombres, clonazepam es el nombre genérico, ribotril es el nombre comercial. Es muy común, ¿no? Cuéntanos, mi estimado doctor Felipe, para qué se usa, con qué fines se usa el clonazepam. Bueno, el clonazepam es un medicamento que hace parte de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se desarrollaron específicamente para tratar convulsiones y también para tratar trastornos ansiosos, como el pánico, el trastorno de la ansiedad generalizada, entre otros. Es un medicamento que funciona aumentando la inhibición en general del cerebro. Entonces, cuando uno está ansioso, el cerebro en general está hiper excitado y lo que hace el medicamento es aumentar ese tono inhibitorio, es decir, como controlar esa hiperexcitación cerebral y disminuye la ansiedad y por ende se utiliza para estas patologías. Siempre se debe tener en cuenta que las benzodiazepinas, en este caso el clonazepam, a la hora de utilizarlo debemos advertir que tiene una característica específica y es que tiene potencial adictivo, es decir, algunas personas utilizan el clonazepam como una sustancia psicoactiva, como una droga de abuso y no como un medicamento. Te voy a preguntar un caso que conocí de unos muchachos, ¿no? Bueno, ahí te has anticipado un poco a lo que te iba a preguntar. Bueno, ¿qué reacciones adversas o problemas puede tener el clonazepam si es que se presentara, mi estimado doctor Felipe? Bueno, en general los efectos secundarios, como aumenta el tono inhibitorio del cerebro, se pueden presentar mareos, se pueden presentar, sobre todo al inicio del tratamiento, hablamos de los primeros 4 o 5 días, visión borrosa, algo de somnolencia, pero lo que más debemos tener en cuenta es el potencial adictivo, es decir, el medicamento es un excelente medicamento, bien utilizado, mal utilizado pues tiene sus riesgos, y cuando hablamos de bien utilizado tenemos que tener en cuenta varias cosas, tenemos que tener en cuenta la dosis adecuada, tenemos que tener en cuenta el tiempo por el que vas a tomar el medicamento, y tenemos que tener en cuenta que no se debe suspender inmediatamente, sino hacer un desmonte gradual para poder evitar este efecto secundario del potencial adictivo. Sí, gradual es poco a poco, poquito a poco, no de un día para otro, ya les hemos hablado de eso en otro video, ahorita nos va a decir, con un caso de una paciente que llevaba mucho tiempo tomándolo, que cómo se debe hacer, bueno, y ahorita en un momento te presentamos el caso, bueno, hay, a mí me parece simpático esto que te voy a comentar mi doctor, y es que en redes sociales, en Facebook, en Instagram ahora, las personas, alguien dice, fui al psiquiatra y me mandó clonazepam, es bueno o malo, si alguien le dice, no, no te lo tomes, es bueno, no puedes, tú sabes, no se lo toma, o al revés, que hay alguien pregunta, ¿qué es bueno para esto? clonazepam, y es una medicina de control, o sea, no se la venden sin fórmula, aquí en Colombia toca dejar copia de la cédula, bueno, y a pesar de eso van y se lo consiguen, o sea, ¿cómo sabe? y es la pregunta al millón que se están haciendo, ¿es bueno o no? ¿sirve para mi caso o no? ¿clonazepam? ¿qué nos puedes comentar, mi estimado doctor Felipe? Entonces, lo que dices, todo es verdad, uno no sabe dónde los pacientes lo consiguen, a pesar de que sea de control, que requiera una fórmula específica, acá en el caso de Colombia, para que te la puedan vender, pero las personas lo consiguen, y eso es lo primero que debemos evitar, la automedicación, y eso no solo aplica para el clonazepam, sino para cualquier medicamento, porque necesitamos tener claro la dosificación, el tiempo por lo que lo vamos a tomar, interacciones medicamentosas, y si sirve o no para un caso específico, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Del clonazepam, es básicamente como empezaste diciendo en el programa, es un excelente medicamento para apagar incendios, ¿sí? Porque el efecto que logra sobre la ansiedad es bastante rápido, ¿sí? Pero la idea del clonazepam no es que sea el único medicamento que se quede ahí controlando la ansiedad, sino que va a lograr lo que el paciente necesita, que es el control de los síntomas, mientras que otro medicamento, que probablemente no tenga potencial adictivo, y por ende se puede utilizar a largo plazo, sin estos riesgos, toma las riendas del control de la ansiedad, y más adelante podemos hacer el desmonte del clonazepam, y seguir solo con el otro medicamento, que es un ansiolítico, pero que no tenga potencial adictivo. Entonces, con la pregunta, ¿me sirve para mi tratamiento o no me sirve para mi diagnóstico? Lo más importante es que si hay unos síntomas de ansiedad, en este caso, que te están haciendo disfuncional en alguno de los ámbitos de tu vida, lo que debes hacer es consultar para poder saber si el clonazepam es o no es el medicamento indicado para ti, y además, en caso de que lo sea, a qué dosis lo vas a tomar, por cuánto tiempo lo vas a tomar, y cómo vamos a quitarlo poco a poco para evitar estos efectos secundarios que puede generar. Es decir, ojo, les vamos a recalcar, aquí les dejamos con el generador de caracteres. Tienen que consultar con un médico, preferiblemente psiquiatra. También hay mucho caso de médicos generales que se ponen a formular y a veces no les queda tan bien el tratamiento. Entonces, ojo, primero un médico psiquiatra que les revise, él les va a contestar esa pregunta, si les conviene o no, si les funciona o no. No van a ser en redes sociales donde algún fulano que no haya estudiado nada de esto, te va a dar sus apreciaciones, pero pues que no conoce nada de esta ciencia. Y ojo, está en riesgo tu salud. Puedes terminar adicto a algo que es muy potente. Es, como dice el doctor, bien utilizado, es muy bueno, pero autoformulado, como lastimosamente hace un gran número, es un peligro. Aquí vamos a tener el caso de una paciente, de la paciente María, en Nueva York. Mi estimado doctor Felipe. Hola, soy Josefine de Nueva York. Sufro de ansiedad hace 30 años y el doctor me había recetado hace mucho tiempo clonazepam y riboltril de un miligramos tres veces al día. Ya lo voy dejando con ayuda del doctor Nelson, pero quería preguntarle si está correcto eso y cómo puedo irlo dejando con más facilidad. Gracias. Entonces, bueno, ya conoces el caso 30 años tomando esta medicina. ¿Está bien? ¿Está mal? Ojo, y eso es en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? De dónde viene casi toda la información que tenemos. ¿Está bien o está mal esa práctica, mi doctor? Bueno, pues sí es un poco contradictorio por lo que tú dices, ¿cierto? Digamos que Estados Unidos es uno de los países líderes en investigación en psicofármacos y las recomendaciones con la benzodiazepina son muy claras, ¿cierto? Tratar de máximo darlas por seis meses porque, según hablamos inicialmente, pues el objetivo de la benzodiazepina es el alivio rápido de los síntomas mientras que otros medicamentos sin potencial adictivo pueden continuar el tratamiento a largo plazo. Entonces, cada caso es, digamos, específico e individual, pero creo que a grandes rasgos podemos decir que 30 años tomando clonazepam no es una buena indicación para el medicamento, sobre todo porque las benzodiazepinas tienen, cuando se toman varios meses, una característica farmacológica y es la tolerancia, y es que cada vez necesitas aumentar un poco la dosis para lograr el mismo efecto, ¿sí? por el mecanismo de acción y las reacciones que genera a nivel de las neuronas y el cerebro como tal. Entonces, eso aumenta el riesgo de la dependencia. Y, pues, definitivamente 30 años tomando clonazepam, pues no es una conducta, digamos, como psicofarmacológicamente correcta y probablemente haya otras estrategias que se puedan utilizar. O sea, perdón, me llama la atención que el médico tratante es psiquiatra, ¿no? O sea, no es un médico general que desconozca esto. Y en Nueva York, uno dice, caracha, ¿no? Es una cosa extraña. ¿Cómo he visto yo de errores y horrores en Estados Unidos? Que les repetimos, son los líderes en investigación quienes nos... Sí, prácticamente en mi caso quienes nos forman en terapia cognitivo-conductuales. Aaron Beck en Nueva York, precisamente, ¿no? No son tan libritos como estos. Bueno, este libro de Rafael Santandreu, de mi colega, pero es de terapia cognitivo-conductual en Nueva York, ¿no? Donde menos la encuentran. Y también lo de las medicinas psiquiátricas. Mucha investigación viene de allá, de Europa y otra parte de China. Entonces, no es bueno. Ahora, la paciente pregunta, ¿cómo puedo salir? ¿Cómo puedo dejarlo, no? Ya hemos avanzado un poco con ella, pero cuéntanos la opinión de un experto. ¿Cómo sería dejarlo, no, el medicamento? Bueno, cuando se plantea el desmonte de un medicamento que ha estado por tanto tiempo, lo primero que hay que tener claro es que ese desmonte no va a ser rápido, ¿sí? Porque normalmente cuando vamos a leer, vemos que las benzodiazepinas, usualmente mandamos un desmonte entre dos a cuatro semanas, bajando alrededor del 20 al 30% de la dosis semanal, más o menos. En este caso, no. En este caso, el desmonte debe ser muchísimo más lento para evitar que la paciente desarrolle síntomas de abstinencia. Si lo lleva tomando 30 años, yo no puedo pretender suspender el medicamento en un mes, ¿cierto? Porque entonces probablemente la ansiedad retorne, aparezca insomnio, irritabilidad, todos los síntomas de la abstinencia de un desmonte muy rápido de la benzodiazepina. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es siempre ir desmontando poco a poco el medicamento. Incluso otra estrategia terapéutica sería, obviamente con la supervisión de su psiquiatra, sería buscar una benzodiazepina cuyo tiempo de vida, o sea, lo que dure en el cuerpo, sea más largo. Y así tengamos que dar menos dosis en el día, podamos irlas espaciando poco a poco y eso nos ayudará a desmontarlo lentamente en el tiempo, evitando los síntomas de abstinencia y finalmente logrando suspender por completo el medicamento. Amplíanos un poco qué es la abstinencia, ¿no? A veces nosotros entre profesionales hablamos términos que nos entendemos, pero la gente no. ¿Qué es la abstinencia, mi doctor Felipe? Cuando ya hay una dependencia a una sustancia, a la que sea, hay unos cambios a nivel de las neuronas y a nivel de la forma como el cerebro funciona. Básicamente, ¿qué pasa? Que ya si me falta el medicamento, aparecen los síntomas de la abstinencia. Es decir, básicamente el cerebro se acostumbra tanto al medicamento que cuando el medicamento me falta empieza a presentar algunos síntomas que muestran que el cerebro no está funcionando bien. Y generalmente esos síntomas son irritabilidad, insomnio, inquietud. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer cuando utilizamos este medicamento para desmontarlo lentamente es evitar que aparezca esto, que la persona siga controlada de su ansiedad mientras poco a poco vamos disminuyendo el medicamento hasta que lo logramos suspender. Muy bien, entonces recuerden siempre asesoría de un profesional. Ahí les actualizo un poco el caso de la paciente, se lo ha venido desmontando así, pero muy gradual, es algo así como de 0.25 cada mes o mes y medio, y viendo cómo se siente. Mientras tanto, mi doctor, este dato, los días que hay de pronto, dice, cuando más, más algo psicológico que físico, ¿no? Porque el desmonte es muy bajito realmente para que lo sienta, y en un mes estamos hablando de que lo va a dejar aproximadamente el lapso de un año, ¿no? Bueno, estamos usando medicinas naturales que ella no las ve tan agresivas, digamos, como el toronjil, valeriana, pasiflora, y eso le ayuda en los primeros días a estar tranquila. Puede ser que haya un efecto más psicológico que físico, pero pues ayuda muchísimo en muchos casos, o sea, hojas etib, ¿no? Toronjil, valeriana, pasiflora, esos días del desmonte, ayuda muchísimo, ¿no? Puede ser que sea más de acá que físico, pero te va a ayudar enormidades, mi doctor Felipe. Muy bien. Entonces, vamos resumiendo con el doctor. ¿Qué resumen podrías darnos sobre el clonazepam, mi estimado doctor Felipe? El clonazepam es un excelente medicamento cuando lo utilizamos para unas indicaciones precisas, y siempre cuando está indicado por un profesional de la salud mental con entrenamiento en psicofarmacología. No hay que tenerle miedo, como te digo, si uno tiene una dosis clara, un tiempo puntual por el que lo va a tomar, y se plantea un desmonte gradual, es decir, un paciente que lo va a tomar cuatro semanas, ocho semanas, incluso se puede dar hasta seis meses, en los casos especialmente difíciles, pero siempre teniendo en cuenta la dosis puntual y el desmonte gradual, es un excelente medicamento. Las benzodiazepinas son excelentes medicamentos para el control de la ansiedad. ¿Qué tenemos que tener cuidado? A la hora de automedicarse, porque ahí es donde aparecen las dificultades. Entonces, la recomendación es nunca automedicarse, pero con las benzodiazepinas muchísimo menos. Ese podría ser como el mensaje grande. Lo busques, bueno. Para otro conversatorio le invitaremos al doctor Felipe a que nos cuente más detalles, ¿no? De medicina, de cosas, psiquiatría, bienvenido nuevamente al canal. Sí, coincido plenamente con el doctor. Por favor, háganse valorar. De un especialista que les formule esto, ¿no? Ya el doctor lo ha dejado entre líneas. El tratamiento es dual. Aquí tenemos un video con dos psiquiatras, aparte de uno, el doctor Lucio González en Cali y nuestro recordado Iñaki Vázquez en Madrid. Ya se fue nuestro doctor, pero ahí los dos nos dicen. Hay dos errores en el tratamiento de la ansiedad. Uno, tratar desde el punto de vista farmacológico, mi doctor, ¿no? Desde el punto de vista de medicinas. Uno, tratarlo solo con benzodiazepinas, como cronazepam, como la paciente. Y dos, tratarlo al inicio solo con un antidepresivo, porque parece ser que los síntomas se te van a lebrestar el primer y segundo mes. Puede serte un infierno, ¿no? Y especialmente en Estados Unidos sí que se ve ese error, ¿no? Entonces la gente le coge fobia a los medicamentos, no quiere volver a saber más de ellos. Bueno, aquí te dejo en las notas de este conversatorio ese otro video que también te va a ser de mucha utilidad. Mi doctor Felipe, muchísimas gracias por tu buena vibra, por comentarnos cosas de utilidad para los pacientes. Esperamos tenerte nuevamente en el canal y en el podcast Libre de Ansiedad. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. Y desde que sean cosas académicas que le sirvan a los pacientes, cuenta conmigo. Doctor Felipe, muchas gracias. Si alguien desea ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus coordenadas virtuales? ¿Dónde pueden encontrarte? WhatsApp, Instagram, todo lo que utilices modernamente, mi doctor. Bueno, tengo generalmente dos formas para que me contacten. Una es a través de mi Instagram profesional, que es arroba psiquiatriagenerales. Ahí no solo posteo información para pacientes y para médicos de otras especialidades, sino que también están los teléfonos en los cuales pueden agendar una cita en caso de que la requieran. Y la página de internet que es www.psiquiatriagenerales.com es más un blog donde el tinte es más académico. Trato de hacer, digamos, como revisiones de artículos a forma de resúmenes y le sirven sobre todo a los estudiantes y a los médicos de otras especialidades, pero también a través de ahí me pueden contactar. Bien, aquí te dejamos en las notas de este audio de este video y en el video mismo en pantalla las coordenadas virtuales del doctor Felipe. Recuerden que hay muchas personas que nos ven, que a veces no tienen los recursos económicos para acceder a psicoterapia. Ya somos siete profesionales aquí, todos con nivel de maestría en psicología clínica, en terapia cognitivo-conductual y de aceptación. Si no tienen los recursos, te estamos rifando el acceso a psicoterapia. ¿Cómo puedes hacer para acceder? Muy fácil, aquí te dejamos en las notas de este audio, de este video, un enlace y tú allí vas a ver las instrucciones y puedes acceder a este sorteo. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. Nuevamente al doctor Felipe, esperamos que sea de mucha utilidad este contenido. Abrazos y nos vemos en un próximo video o audio.